hola esta noche no me encuentro en la biblioteca saben por qué porque hoy es una noche especial hoy se celebra halloween o como otras personas dicen noche de brujas que al mi parecer es la mejor noche de todo el año por eso hoy no es un vídeo normal hoy decidí hacer algo especial para ustedes mis espectadores hoy por primera vez en el canal tenemos dos invitados muy especiales que a lo largo del vídeo van a saber quiénes son esta noche empezaremos con un pequeño top espero que lo disfruten ah 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 y ah 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 En demonología, Balaam es un gran y poderoso rey que reina en el infierno, el cual manda sobre las 40 legiones de demonios. Es el 51º espíritu en el Ars Goetia, donde se dice que es un rey poderoso y terrible del infierno. Habla con voz ronca y responde con la verdad sobre preguntas acerca del presente, el pasado y el futuro. Enseña la astucia y la fineza a aquellos que se lo piden. Gobierna sobre 40 legiones de demonios y se debe usar su sello durante su invocación. Balaam es representado con tres cabezas. Una cabeza es la cabeza de un toro, la segunda de un hombre y la tercera de un carnero. Tiene ojos ardientes y la cola de una serpiente. Porta un halcón en su puño y cabalga un fuerte oso. En ocasiones, se presenta como un hombre desnudo, montado sobre un oso. Su nombre parece haber sido sacado de Balaam, uno de los profetas bíblicos. Balaam también el seguidor de Bal, que según historiadores de los rollos del mar muerto, tiene sus orígenes como uno de los hijos de Noé, pero que murió en el diluvio. Se dice que su tiempo sea a las 10 de la noche, ya que a esa hora puede salir en el momento indicado. En demonología, Ose es un gran presidente del infierno, gobernando tres legiones de demonios. Ose hace a los hombres sabios en todas las ciencias liberales y da respuestas verdaderas sobre las cosas divinas. Pero también lleva a la locura cualquier persona que el invocador desee, haciendo creer a esa persona que es la criatura o cosa que el mago desea. Ose se presenta como un leopardo que después de un tiempo se transforma en hombre. Su nombre parece derivar del latín os, boca, lengua o osor, el que aborrece. En demonología, Cimejes también conocido como Kimaris, Cimejes y Cimeries. Es un mar que es fuerte y poderoso del infierno. Es el 66º demonio mencionado en el Ars Goetia. Es descrito como un guerrero grande que monta un caballo negro y tiene la capacidad de localizar tesoros perdidos u ocultos. En el diccionario infernal se dice que también hace a los hombres extremadamente ligeros en la carrera y concede el porte distinguido de los militares. Gobierna 20 legiones de demonios y se debe usar su sello durante su invocación. Además gobierna a todos los espíritus de África. En demonología, él es el gran duque del infierno, en la primera jerarquía con Belsebú y Lucifer. Él es parte de la trinidad maligna. Es una figura masculina que probablemente lleva el nombre de la diosa Astarte del cercano oriente. El nombre Astarte es una derivación de la diosa Astarte, quien es mencionada en la Biblia hebrea como Astoret en singular y Astarte en plural. En la demonología, Astarte es un príncipe coronado del infierno, un ángel que se corrompió cuando visitó el mundo del hombre. Y su caída causó mucha controversia, pues una vez fue un serafín y príncipe de la gran orden de los tronos. Aunque descendió al mal por su propia mano, este demonio asegura estar libre de pecados. Más conocido como Belsebú. Belsebú, su nombre deriva etimiológicamente de Vals Sub, que significa el señor de las moscas. Es nada menos que el príncipe de los demonios, según la tradición cristiana, y adopta múltiples nombres, dependiendo de las diferentes manifestaciones de su maldad. Belsebú, en sus formas alegóricas, toma a veces una apariencia colosal, de rostro hinchado. Belsebú, coronado con una cinta de fuego, cornudo negro y amenazante, peludo y con alas de murciélago. En el testamento de Salomón, aparece como un príncipe de los demonios, y decía que era un líder celestial de los ángeles. Al parecer, aquí Belsebú se identifica simplemente como Lucifer. Belsebú afirma que pretendía causar destrucción a través de los tiranos, haciendo que los demonios sean adorados entre los hombres, incitando a los sacerdotes a la lujuria y provocando guerras, celos y asesinatos entre ciudades. En el ocultismo y la demonología cristiana, este demonio pertenece a la jerarquía más alta del infierno. Según Johann Weyer, Belsebú lideró una revuelta exitosa contra el diablo. Es el principal lugarteniente de Lucifer, el emperador del infierno, y preside sobre la orden de las moscas. John Milton colocó a Belsebú en la segunda jerarquía, siendo uno de los muchos querubines caídos en el poema épico, El paraíso perdido. Es uno de los príncipes de los demonios en la demonología de las religiones abrahámicas, aparece en el libro bíblico deuterocanónico de Tobit y el libro de Tobías. Y también se le menciona en el Talmud, en la literatura apócrifa, en la historia de los profetas y reyes del autor musulmán, Tabari, y en los tratados de demonología. En el libro de Tobit, Asmodeo se enamora de Sara, la hija de Raquel, y cada vez que ella contrae matrimonio, mata al marido durante la noche de bodas. Así, llega a matar a siete hombres, impidiendo que consumen el matrimonio. Más tarde, Sara se promete a un joven llamado Tobías, hijo de Tobit. Este recibe la ayuda del arcángel Rafael, el cual le enseña cómo librarse del demonio. De este modo, Tobías toma un pez y le arranca el corazón, los riñones y el hígado. Colocándolos sobre brazas, Asmodeo no puede soportar los vapores así desprendidos y huye a Egipto. En donde Rafael lo encadena, no se sabe más de la suerte que corre este demonio, pero se le presenta como símbolo del deseo carnal. En el Talmud, Asmodeo no parece ser una criatura tan maligna como en otros libros, sino que relata historias sobre su trato con el rey Salomón. Al parecer, Salomón llegó a atrapar al demonio y lo obligó a construir el templo de Jerusalén. En otra leyenda medieval judía, Asmodeo y San Blomón se cambiaron el uno por el otro durante varios años. En otra, Asmodeo es presentado como el rey de todos los demonios, similar al concepto cristiano de Satán y como amante de Lilith después de que abandonara a Adán. Asmodeo y San Blomón, Asmodeo y San Blomón, el veneno de Dios, son dos de los nombres que se le da a Lucifer tras tentar a Eva con el fruto de los árboles prohibidos, el del conocimiento del bien y del mal. Tras su caída, se emparejó con Lilith, la primera mujer de Adán, y con ella engendró miles de demonios. En ocasiones, se atribuye a Asmodeo la paternidad del mago Merlin en la Edad Media, cuando se quería asociar los siete pecados capitales con sus demonios responsables. Se le indicó como el demonio de la lujuria. Como pudimos ver, estos son los demonios más terribles del infierno, a los cuales no debes invocar por ningún motivo en tu vida. Lo que escucharemos a continuación, es una experiencia paranormal, que nos envió mi amigo del canal, La Noche Maldita MX. Escuchémoslo a continuación. Escuchémoslo a continuación. Esto me pasó a mí cuando yo tenía 10 años. A mí me tocaba dormir solo en un cuarto hasta el fondo de mi casa. Y cabe recalcar que en ese cuarto pasaban cosas sobrenaturales, ya que a veces se sentían cosas raras, o te tocaba ver a la gente mover cosas, o que si ponías una cosa en algún punto de la casa, pues ya no estaba ahí, estaba en otra parte. Además de que en las noches se siente como que te agarran los pies. Yo una vez que estaba dormido, sentí como una mano fría, pequeña, agarró mi pierna y me jaló. Pero una mano como si fuera la de un bebé, exageradamente una mano bien fría. Y pues esa noche tuve miedo y la verdad, dormí con mis piernas arriba. Pero no solo a mí me ha pasado eso, sino incluso una vez a mi hermano le pasó. Y alguna familiar que vino de visita, nos contó que le había sucedido eso. Nosotros le atribuimos, porque hace mucho tiempo en donde yo vivo, que es una privada, que descubrieron osamentas o huesos de personas, porque antes era un lote baldío o grande, y pues además aquí los naderlarino. Además ya que hay narcotráfico, en aquel momento había narcotráfico, y pues dejaban los huesos aquí. Dicen que la constructora sacó todos esos huesos de aquí y se los llevaron. Pero pues algunas cosas se quedaron, como las presencias de estas personas, y pues que siguen agobiando a algunas personas de las casas, incluyéndome a mí. Aparte de que yo me dedico a hacer videos de terror para YouTube. Además en una ocasión que yo estaba haciendo un video de YouTube, pude ver una niña que me estaba observando a lo lejos de mi puerta. Y era una niña con un vestido azul, chiquita y güerita. Por lo poco que le miré, porque fue solo un suspirar, fue un parpadeo, que volteé y miré a una niña y en cuanto parpadeé ya no estaba. Y dije, ah caray, pues mi mente ya me está jugando bromas, porque esto no es normal. Además era muy tarde, eran como las 12 o 1 de la mañana. Y pues ya decidí pararle a mi trabajo, a mi proyecto, y pues me fui a dormir. Pero sí, nos han pasado bastante cosas aterradoras en mi casa, y es algo que no se le puede dar explicación por el momento. Este especial no se hubiera logrado gracias a la colaboración del canal Cuentos en la Oscuridad y la Noche Maldita MX. Gracias a ustedes, este video fue posible. Les dejaré el link de los canales en la descripción. Espero que hayan disfrutado este especial de Halloween. Si te gustó este tipo de colaboración, suscríbete y apoya el canal con un like. Se despide su humilde servidor, y que pases buenas noches. Gracias. 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 Gracias.